Moise me vende a orillas, yo me hago Moise lo que te odise hoy Estoy muy feliz No se hace nada hoy, te gusta Anótalo Una vez que Sé que no nos odió Estaba bien más desposado en los municipales En mi declaración Que llevaba tres copas Y en la tercera canción En el cuarto donde aquella vez te quitaban la ropa Y nos dieron las diez y las once La doce y la una y las dos y las tres Y desnudos a la noche que nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once La doce y la una y las dos y las tres Y desnudos a la noche que nos encontró la luna martes de que hoy sinceridad eso es lo que Dios está pidiendo sinceridad ahora vamos a ver la voy a quedar paulet y me dio tuve ¿eh? Raúl y me dio tuve Podróname a la boca. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!